Es el clásico truco del prestidigitador, ahora lo ves, ahora no lo ves, solo que aplicado a nuestros amigos caninos, el mago José Aone decidió ver como reaccionaba un grupo de perros y hacían desaparecer unas galletas o croquetas de premio delante de sus hocicos, las reacciones son tan humanas que no puedes dejar de verlas, checa el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.